Cuarto día consecutivo, la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras continúan tomadas por artistas nacionales que están exigiendo una ayuda, un SOS a las autoridades. Mi amiga, cuarto día consecutivo y vemos que aquí como que a nadie le interesa. Realmente pues aquí estamos, si se hacen de la vista gorda no les importa, cuatro días y no hay respuesta. No hay respuesta para nada, ni siquiera la intención. ¿La ministra qué les ha dicho? Es que no ha dicho nada. ¿No ha venido la... No, no, no se ha aparecido. ¿Ni una llamada? No, nada, aquí estamos a la espera de lo que suceda. Realmente estamos agotando las últimas instancias. Esta huelga es indefinida hasta que nos resuelvan. O sea que aquí la única respuesta va a ser que ella renuncie y hasta que ella renuncie vamos a hacer acuerdos con la presidenta o con la persona encargada que quede porque estando ella no vamos a hacer tratos con ella porque ya esperamos dos años y no pasa nada. ¿Cómo están saliendo afectados los artistas? Estamos viviendo en la precariedad. Yo personalmente cinco años estuve postrada. Ahorita yo empiezo a caminar apenas. Estoy enferma, tengo un montón de padecimientos, soy discapacitada. Mis hijos de 11 años y de 13 años agarraron la calle y dejaron de estudiar para mantenerme. Cinco años, seis años voy a cumplir ya de que mis hijos son los que me mantienen. Ellos no estudian y ellos también son artistas. ¿Hay otro de sus compañeros que está en estado delicado? El líder que es Oscar Zelaya que es el cineasta, él está en muy mala condición, está bien enfermo. Si ven los comunicados, si ven la fotografía, él está bien demacrado, él está bien mal, él no puede caminar. Él está necesitando urgente una silla de ruedas y un andador. Bueno, el andador no, la silla de ruedas, necesita una silla de ruedas porque ya no puede caminar. Perfecto, me regala su nombre. Fanny Benavides. Muy amable, doña Fanny Benavides. Ahí está, algunas de las pancartas que tienen acá y ya he escuchado el estado de salud de esta persona que está, pues, bastante delicado. Algunas de las pancartas, repito, acá en la capital, donde por cuarto día consecutivo continúa esta toma. Lo que le puedo informar a esta hora, junto con mi compañero Rodalcón, compañeros con ustedes a Estudios Principales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!